hola muy bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos aquí en su hogar de tía berta y queríamos enseñarles bueno es más bien a sacar un mal espíritu que tiene aquí en su casa muy buenos días nosotros aquí estamos para para sacar el espíritu no aquí estamos este primeramente agradecidas con dios por otro día más que nos ha regalado y también aquí estamos también como oímos comentarios de si hubo dos a dos comentarios dice que se movió el bote si te aberta a ver póngalo encima queremos más enseñarles que no 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 es algo de cómo se dice paranormal verdad es algo que te aberta estaba estaba recargada y la mesa se mueve estaba y estaba parada y estaba meñando lo que era estaba meñando la sopa de arroz y pueden ver estaba trancada y a la hora de que estaba meñando en esquina de la mesa de la mesa y la mesa a la hora de que miren cuando yo estaba meñando el arroz también se meñaba y se mueve entonces esta cosa ahorita están llenos ahorita no se mueven tan fácil el vacío entonces el vacío estaba aquí y fue cuando cuando dijeron que se movió hogares hay casas donde donde éste si pasan eso ahora te aberta pero aquí como usted pues gracias a dios no nada de eso porque yo creo que sería algo feo de que pasara algo así no veo y con miedo estaría no no estaba yo moviendo la sopa de arroz y estaba trancada en la mesa y la esquina de la mesa me topaba en la cadera pero todo bien gracias a dios no más queríamos explicar la verdad que no es nada de nada de paranormal no sé yo no creo tanto en eso pero no eso fue porque estaba haciendo ella estaba cocinando y estaba trancada en la mesa sí porque yo cuando miré los comentarios yo también dije me asusté y si mire que se movió ahí solo y le hablé a ti aberta por teléfono y ti aberta oiga así así están unos comentarios de haber y chequea el vídeo y pues sí y oiga pues entonces no sé no sé qué miedo no pero dije ahorita voy para allá pero voy a ver a ver que algo 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 movimos o algo pasó y ya vine a ver a ver cómo que había pasado fue eso de que te aberta pues le estaba moviendo ahí la mesa o sea cuando estaba moviendo la comida pero yo también si me medio asustado y no creo que ya no le voy a ayudar a grabar porque algo está pasando en su hogar de tía aberta pero nada malo gracias por sus buenos comentarios también porque hay gente positiva y que siempre está comentando bonito y bien se lo agradezco y en verdad y gracias por estar viendo sus vídeos de ti aberta verdad y gracias también a los que se están inscribiendo porque hay muchos que yo creo que ya ya el canal ya va más para arriba gracias también a los que se están ahí me están apoyando les agradezco bastante entonces aunque tal vez los vídeos no sean de grandes cosas pero lo que hacemos como siempre he dicho lo hacemos de todo corazón para que ustedes también vean y lo que nosotros hacemos y cómo es nuestra manera de de salir adelante día a día lo que nosotros hacemos y espero que me sigan apoyando también exacto bueno por eso me viene hoy el día de su casa me vine así volando y dije voy a ver a ver que esto ya miramos muy bien que fue la mesa cuando ella estaba este cocinamos cocinando y su parte de las de su cintura estaba ahí en la mesa casi estaba así como está ahorita que se movió pero no nada de nada de lo de nada de lo mal pensado no yo sé que no sé que no este no fue nada malo la movida del bote fue porque yo me estaba ahí y yo estaba se estaba moviendo de arroz que también ustedes también me sepan comprender que ahorita gracias a dios es hemos estado grabando porque también hemos descansado en la mañana y descansado entonces es de aprovechar también en grabar y cuando no se puede también dejamos el canal en blanco porque nos ha costado mucho pero gracias a dios hemos estado grabando ahorita bueno un saludo también para el esposo de kelly que se llama eric un saludo para kelly y un saludo para pablito y para el otro para abrancito son unas buenas personas y espero que pues dios los bendiga va en su camino y a lo que se propongan bien ahí como también a eric saludando a eric y esperando que también ellos estén bien y también a francito y a paulito y a kelly que dios me los bendiga y les mando un abrazo también y algún día si dios nos da la oportunidad verdad yo sé que dios nos va a dar esa oportunidad de volver a estar juntos y bendiciones a ellos ahí de allí donde ellos están y también saludando a del milla linda y también a francisco y a alexia que ya tengo días de que hable con la álex no he hablado con él pero también adiós que dios nos está bendiciendo ahora y están saliendo adelante sí y bueno con este vídeo nos despedimos esperando que ustedes también estén bien y que tengan un bonito día y hasta luego en otro nuevo vídeo